Liberarse no es zafar nada más de las ataduras. Liberarse no es hacer lo que uno quiere. Liberar es dejar de depender de algo. Por eso, Acuario, es libertad e independencia. No depender de algo que me condicione mis decisiones ni cosas que tengo que hacer, pero a su vez es hacerme cargo. La imagen que te quiero dejar de esta semana es la de un preso que sale de prisión. ¿Qué pasa cuando sale? Bienvenidos a mis amantes escenares. Mi tribu de gente rara, te desperté. Como le ve la voz, sí, porque la cuestión es despertar. No es relajarte, no es no pasa nada. Esto no es algo superficial, la información que te doy no es para pasar el tiempo, no, mi amor. Arriba, arriba. Despertar significa dejarte hacer lo que estás haciendo y hacerlo de la forma más eficaz y conveniente posible. Cuando el preso sale de prisión no es una sensación divina. Ay, ahora hago lo que quiero. Es una incertidumbre, es un pavor, es un temor, es un miedo. No voy a decir la mala palabra, pero es una cuestión de ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me hago cargo? Porque adentro me daban de comer, la pasaba... Culis, la pasaba re mal, pero me daban de comer, sabía lo que venía. Cada día se repetía en una constante que aunque no me gustaba, es como que me daba una cierta seguridad. Me adapté. Cuando volvés a la libertad es todo el mundo es tuyo, pero háganatelo. Eso es, Acuario. El mundo es nuestro, ganémoslo. ¿Cómo si es nuestro, lo ganamos? Claro. Porque es como cuando me voy de la casa de mis padres. Genial, hago lo que quiero, tengo en mi espacio. ¿Viste como en las publicidades de los bancos? Sí, logré lo que querés, tal, tal, tal. Sí, pero pagalo. Sacá tu mejor don. Andá y fíjate cómo, qué podés de dar servicio al mundo para que el mundo te merezca y recompense. Eso es, Acuario. De eso se trata la liberación. Mira, yo estaba haciendo el video y de paso te invito a suscribirte, obvio, porque esto viene una línea de pensamiento. No es, ay, mire una loca, una vieja, ¿cómo se llama? Una vieja loca, sí, ¿qué te dice? Ay, mire, y dijo que... No, esto es más allá. A ver, la propuesta, la propuesta es que vos entiendas y vayas haciendo un proceso con esta información. No es, ay, ¿sabés que escuché qué? Ay, los son... No. ¿Qué haces con...? Y eso a vos. ¿Qué te abre la cabeza? ¿Qué te predispone distinto? Bien. Justamente estaba grabando los videos y te invito al botón de unirse, que está ahí al lado del suscribirse. Así que, suscribirte y unirte para amantes estelares. Y les decía a cada uno qué era la liberación para cada signo. ¿Sí? En Instagram voy a hacer ahí un pie, pero si no, suscribite y vas a ver el video, que además les regalé un mantra a cada uno para esta semana. Porque es una semana donde va a haber seis astros en acuario. Ya hay cinco, se une la luna, va a ser la luna nueva en acuario. Es decir, la energía de me libero, me independizo y maduro. Porque la fruta cae del árbol cuando está madura. Si la arrancás verde, es agria. No tenés los beneficios de la fruta. Entonces, esto es como cuando uno dice, bueno, vamos a cosechar todas las plantas. Hay algunas que están en el fruto maduro y otras no. Pero si saco todos, va a haber fruto que sea agrio, que no sea, digamos, lo que vos querés obtener. Lo mismo con las personas en la educación. Ah, vamos por edades. Pero hay niños que en una determinada edad hacen un clic en otra a otra. Por eso la homogenización no va más. Vamos en la era de la especialización. Cada individuo es un ser distinto, que aporta funcionalmente una red y que no puede prescindir de la red en la cual está conviviendo, pero que le da una característica que nadie más da. Ahora, eso es lo que estamos mutando ahora, que es toda la información que nos... Digamos, es la educación mismo. No se educa a un niño, digamos, ya por la edad. Ah, bueno, aprendió a leer a escribir a los cinco. Y es lo mismo que a los ocho. No lo hace ni más ni menos inteligente. En la vida no le va a ir mejor. No es mentira que seguro. Lo que hace es que entienda lo que le va a ayudar. Que comprenda. Cuanto más cosas sabe de información. Si lo googlea. Sí, lo que digo es políticamente incorrecto, pero dar información, memorizar fechas y lo googlea. Es entender. Vos te preguntaste a veces que a muchos me dicen, ay, ¿cuánto sabes? ¿Por qué me acuerdo tanto? Porque lo combiné. Entiendo para qué sirve. No tengo buena memoria. De hecho, a veces ya me dicen, no te acordás ni de mi nombre. Es cierto. Le digo, ve ya. Pero, ¿por qué sí me acuerdo de todo esto? Porque lo comprendí, lo aprendí con H en el medio. O sea, un aprender con H en el medio. Sabiar. Y ese es el que adhiero y digo, es por acá. Entonces, esta semana la liberación depende de tu signo, de tu carta astral, la vas a sentir de muchas maneras. Por eso es un programa. Mirando la carta astral, dos reuniones individuales y dos grupales para contagiar la energía de la red de grupo, porque Acuario es la red. ¿Para qué es ese programa? Para que sepas cuál es tu liberación, por dónde va el camino, cómo encararle y hacerle eficaz. Porque si no te pasa la del preso. Sí, me liberé. Ay, ¿ahora qué hago? Tengo miedo. Abrime de nuevo que entro. No es la idea. A ver, a veces la liberación pasa por entenderme, por quedarme, no por irme. Por poder construir desde otro lugar. En lugar de escaparme, tener esa charla. Por comprometerme algo. A veces liberarse es comprometerse algo. No siempre es jode y me voy. ¿No? Dejemos un poquito a la cultura hollywoodense aplicándola en nuestras vidas. Vayamos a ser realistas. Vamos a este Saturno, que en Capricornio es este me comprometo con todo, cumplo lo que el otro diga, tengo que estar bien con el otro. A este Saturno en Acuario donde, espera, me comprometo si es beneficioso para vos y para mí. Suelto compromisos que no me es benéfico, pero de una manera madura. Realmente asumir ese compromiso con uno mismo, desde uno mismo para el otro y no solamente sometiéndome al otro. Ese es el click. Y esta semana con este super Saturno, pero además hay otros, que esperá que se me cayó el cuaderno. ¿Viste? Que se me había caído el cuaderno. Ahí está, ahí está. Esperá que me arreglo el collar, todo como me había puesto, que nunca se quedó. Como me lo puse, no importa. Pero Saturno, que es el co-regente de Acuario, Urano está en Tauro, que es el regente, está en Acuario y está haciéndole sextil a Quirón. ¿Peligro? Auto-victimización. Ay, ¿por qué a mí? Ay, yo lo voy a hacer aunque me duela. Ah, 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 no. Reviso, reviso los compromisos, cuáles son los límites sanos. Le digo al otro que no esté satisfecho con esto, que repactemos, que veamos otra manera de hacerlo, ¿ok? Con el Sol conjunción Mercurio, Venus conjunción Mercurio, pero Mercurio está retrogrado. Cuando le hace el Sol todavía está ahí, todavía no ha llegado al punto medio. Cuando le hace menos, pasó al punto medio. Di una clase de puntos medios que salió tan rica como la salsa de los domingos en el aula. Va a ser solo para el aula. Hay material que solo es para el aula y talleres que sí lo vendo afuera. El curso de Astrología es solo en el aula. Este de puntos medios que habla de los ciclos de la vida. Voy a decir, puntos medios, yo no quiero. Sí, pero vos querés saber cuáles ciclos. ¿Sabés cómo predice la Astrología? Sabiendo el ciclo que vas a cumplir. Se te viene una cuadratura de tu Saturno en tránsito con su Saturno natal. Va a venir un ciclo de replanteo de compromiso, van a aparecer personas, va a aparecer esto, tal, 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 depende del signo. Así predecimos, entendiendo los ciclos. Entonces, si vos entendés de dónde nos basamos, qué son los puntos medios, de hecho, las alumnas se llevaron como modelo determinadas edades según sus ciclos para que revisen. Entonces, ya se anticipan a lo que va a venir. ¿Ok? Así que, en esa cuento que el punto medio de retrogradación habla de hasta acá me trajo la confusión y ahora voy a la verdadera observación y revisión donde se me va a presentar aquello que me hace revisar. Como Venus va a estar en conjunción ahí, va a tener esta segunda oportunidad de ver las cosas, esto que quiero entender del otro, ver una misma situación que yo la tenía como ¡No! ¡Me embromó! ¡Me traicionó! Ah, ¿sabés que no fue así? Porque en realidad no estábamos jugando. En realidad, yo también, ¿te acuerdas que salí con? Empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿se entiende? Y Marte sextil a Neptuno, donde me va a inspirar este amor, digamos esto de poder entender, materializar, congeniar con el otro de una manera pragmática y estrategia física. Y esto se da cerca de San Valentín. Que San Valentín ya hablaremos, tiene toda una connotación, pero es el 14 de febrero, en época acuariana, estamos cerca de lo que es el Año Nuevo Chino, es decir, es un momento de soltar y volver a iniciar un ciclo y se van a iniciar un ciclo de seis meses ya en el video de una nueva de este super estelium, un ciclo donde nos tenemos que aprender a entender a pesar de las diferencias. ¿Y qué pasa? Mercurio le hace cuadratura a Marte y no te entiendo con las diferencias. Me quiero imponer, me victimizo porque no va a hacer las cosas como yo quiero. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué hago? Ah, siento esto para después liberarme de eso y decir, mira, vos podés opinar lo que vos querés, yo opino lo que yo quiero, ¿por qué no mejor nos congeniamos, priorizamos nuestra relación y nuestro vínculo en lugar de nuestras ideas? ¿Ok? Hay como esa tendencia y a nivel mundial también donde van a aparecer líderes que caen, personas que se las tenía como emblemáticas y decir ahora, no, mira, mejor lo que hacemos en comunidad, en grupo, que lo que digas vos o no seguir a tal o no marcar tendencias, va a cambiar el tono de las redes, va a tener un punto de clímax y va a haber una modificación en cuanto a la prioridad que tengan en el mundo, por ejemplo, que se legalicen de alguna manera, que sean parte de algo realmente, que sean institucionalizadas de alguna manera, acordate de lo que te digo. Por otro lado, el peligro es, ojo con, expandirte demasiado, hablar de más, en tirar cosas que no revisas dos veces, porque Mercurio retrógrado también va a tocar a Júpiter, también esto de el sextil de Marte a Neptuno es como, ay sí, todo es amor, todo es divino, no, para, porque tengo que poner límites, que no me imagan mi vida privada, que es lo que tengo que preservar, no puedo tirar todo, tengo que seleccionar, ¿sí? Hacé ese esfuerzo, hacés ese esfuerzo porque después te vas a dar cuenta y, a algún signo le decía que se tome descanso, es decir, yo le diría todos los signos, ¿no? Que la semana siguiente si podés tomarte vacaciones o no te llenes de cosas para poder realmente integrar esta energía, no pasarla por alto, porque te podés perder una gran oportunidad de ver aquello que te condicione, decir, yo no quiero que esto me condicione más, no quiero seguir odiando a la cuñada para siempre, la cuñada tendrá sus cosas, no le caeré bien, ¿cómo puedo deshacerme de este sentimiento que me dependiza del otro? ¿Se entiende? Ahí es donde vamos. Por otro lado, decirte que los signos que nos van a sentir por supuesto son acuario y leo, más que nada, también escorpio y tauro, en el sentido de que vamos a instalar una nueva forma. ¿Sabés lo que va a pasar ahora? Yo te lo voy a decir muy simple y te pido que entres a www.lunasobremi.website donde estoy poniendo todos los programas, talleres, todo a tu alcance, está el aula donde son todos los talleres, vos ves lo que quieras cuando quieras, no tenés que estudiar, no te mando, vos necesitas una información, tenés que abrir la mente y decís, ¿cómo hago la intuición? Ahí está la intuición, pero esto de alquimia es basalquimia, no tenés que, no le cumplís a ningún maestro, pero tenés toda esa disposición, ¿sí? Y estoy además abriendo, vendo talleres dentro de que también se comparte el aula, todo lo que hago en el aula, todo lo que hago va al aula, ¿sí? Pero subes otros afuera y ahora está el del poder de lo femenino, que este es muy importante, porque el del poder de lo femenino son cinco clases que, a ver, lo que hacen es abrirte a esta energía que es parte de la concretización o materialización, ¿en qué manera? Vos tenés la energía femenina, venusina, marciana, masculina, por este deseo, esta concretitud y así se materializa, vos querés que un deseo se cumpla y se haga realidad, es estas dos energías, si esta energía es todo bloqueada, no hay materialización, no hay cumplir, no se cumple el deseo, porque falta una pata a la mesa, mi amor, si no la conoces, no la integrás, no se van a cumplir, por eso el taller del poder de lo femenino y por eso que lo abrí del siete al veinte a solo cuatrocientos pesos, lo ves ahí, las veces que quieras, pero en esa fecha, yo te limito la fecha, te lo abarato, si, el que quiere todo, tiene su valor, por supuesto, el que está en el aula lo tiene, por supuesto, pero vos decís, bueno, no sé, viste esa duda de invertir en uno mismo, que ahí viene tanta escasez en el mundo, si la campera, porque la usa el actor de moda, pago fortuna, pero cuando es invertir en un conocimiento para mí mismo, que me hace bien, ahí la pichuleo, por eso hay escasez en el mundo, se llaman los escondites del dinero, decimos los coaching empresariales, entonces, te la pongo exceso, bueno, querés, porque le tienes que dar valor, porque si es gratis, no la ves, así de simple, no la ves, no te preocupas, a 400 pesos esos son esos días, lo ves, las cinco, las cinco clases y atendés a esta energía que te puede ayudar a ver de esto de entender, desbloquear para poder materializar, pero lo que te decía es que justamente estamos en un momento de mucha, digamos, esta liberación tiene que ver con este momento de dejo atrás algo y no vuelvo a eso, ya no vuelvo más, el entender es como la niñez, esta luna es iniciática, lo que dejé no vuelve, dejé la niñez, listo, soy adolescente, joven, ya está, es esta comprensión, por eso puse el poder femenino junto con el estelium, porque por ejemplo una de las cosas que vas a entender es la menstruación, vos sabés que la menstruación incluso en la menopausia existe a nivel astral, la mujer mensualmente siente algo, ya no baja el físico porque está desencarnando, pero astralmente tiene esa menstruación, si yo puedo saber lo que es la anciana sabia que le viene y le baja información como una menstruación astral, me libero del condicionamiento físico, me libero del condicionamiento físico porque ya la información la manejo a nivel astral, pero si yo eso no lo aprendí, si me condicionaron, si me dijeron que era una chanchada, que este y que el otro, no me pasa nada y solo sufro, pero cuando lo veo de otro punto de vista me libero y aprovecho la información, ¿se entiende cómo es la liberación? Entonces, los signos fijos es porque se viene a instalar este nuevo estilo, ya no vamos a ver ¡ay, esto es nuevo! ¡ay, qué pasará! Sabemos que lo virtual es lo virtual y se viene a quedar, que el Zoom va a ser lo habitual, que van a venir otras maneras, que se va a manejar el dinero virtual, empieza a sentirse natural esto y eso es lo que marca esta apertura de la luna nueva en estos seis meses que también después te voy a explicar. Así que vamos por esta energía que termina en San Valentín donde el amor se entiende como aquello que me independiza porque me comprometo. Me enamoro y no me sometimiento. No hay mejor mensaje que no me enamoro porque me someto a otro. Me enamoro y me libera de ver el mundo desde solo mi perspectiva. ¡Ah! Por eso es en acuario. Por eso es el taller para enamorarme el 13 antes de San Valentín. ¿Para qué? Para que vos puedas realmente acceder a ver las cosas distinto y esto que te encaprichás, te encaprichás muy de la energía leonina, no la puesta de la baja frecuencia. Me encaprichó y en lugar de eso te liberas. ¿Cómo hago para poder liberarme de ese condicionamiento y dependencia y poder disfrutar del enamoramiento de un lugar de placer dejando al otro ser y dejándome a mí ser, permitiéndome ser a mí mismo? Bien, espero que toda esta información te sea útil. Sabes que me podés escribir maresianefra arroba yahoo.com.ar Es una semana, si bien nombran los cuatro signos fijos, a todos los va a conmocionar, a los dos de aire, Géminis y Libra, esta luna, este estelium, hace que todo sea muy reflexivo, muy pensante, desconectándose de las emociones, por lo tanto, los invito a conectarse de las emociones con vínculos, estando con personas, leyendo, haciendo cuestiones, cosas artísticas, y bueno, sabés que podés tener la de tu signo en el botón de unirte en amantes estelares, pero los invito realmente a liberarse de los prejuicios, empezando a no autocastigándose, a no autocriticándose, pero tampoco al otro, ¿sí? Tampoco al otro, porque el otro por algo llegó a esa conclusión, por algo es como es, dejá de prejuzgar y decir que no es, porque en esa subestimación te estás subestimando a vos mismo. Gracias, y les voy a regalar algo, los rituales de la luna nueva, esto es para que se quede hasta el final, de chapita, los rituales de la luna nueva van a tener oraciones, mantras angelicales importantes, entonces te voy a regalar uno, a modo, digamos, cada mantra está elegido para cada ritual que vas a poder elegir entre amor, familia, trabajo y abundancia económica para cada signo, si hay 48 mantras, ¿sí? ¿Viste? Así que aprovecha el ritual que es para iniciar algo, de hecho, los rituales que se van a suceder durante más tiempo y te conecta con la próxima luna llena que tiene que ver con la intuición. Entonces, para finalizar, te voy a regalar uno para que empieces a sentir el impronte esta semana, porque Acuario también tiene que ver con algo intuitivo, místico, que si bien se plasma en Pisces, desde lo mental entiendo las cosas abrazando más allá de la realidad. A ver si te gusta. y dice así, que mi altar sea oasis de tus bendiciones, lugar de refugio y consuelo, lugar de alegrías y dichas que descienden a mi vida a través del contacto con el cielo. Besito, no la voy.